clásico entre los clásicos zapatillas de entrenamiento total una de las comparables con cumulus en asics con las pegasus en nike zapatillas de este estilo atentos porque mizuno tiene su clara candidata y hoy te traigo su nueva versión son estas mizuno wave rider versión número 27 del clásico mizunero 12 milímetros de zapatillas que como en su anterior versión mantiene esa subida de perfiles de hecho en mediasuel tenemos exactamente las mismas geometrías mismas formas y mismas tecnologías la placa ya lo sabéis el wave que se distribuye desde esta zona de aquí donde coincide el punto de flexión y se llega hasta la zona del retropié y en esta última versión fijaros ampliando estas zonas laterales haciendo un poco más de forma cóncava para establecernos estabilidad un modelo de entrenamiento que además de ello ha bajado el peso gracias a los cambios en el upper unos 280 gramos aproximadamente cambios principalmente en la zona del upper buscando yo creo que a través de un engineered mesh con distintos termos sellados fijaros una especie como de puntitos que son más rugosos dando os dando soporte en esas zonas concretas donde habitualmente el pie así lo necesita la verdad es que no creo que haya excesivas diferencias respecto la versión número 26 tampoco en ese sentido un modelo que mantiene una lengüeta colchadita pero sin excesivas prominencias contra fuerte fijaros rígido con un interior plástico pero que nos va a dar soporte y yo creo que lo más destacable lo encontramos en su mediasuela con el misuno energy completo en toda ella y en la suela caucho x10 de la propia marca misuno uno de los que nos gusta a nivel de tracción y que mediante fijaros este surco lo que está buscando es estabilizar porque al pisar lo que hace es expandirse sensiblemente y nos da más seguridad en esta zona de los metatarsos una rider 27 que básicamente cambia la zona del upper mantiene prácticamente todos los números a nivel de geometrías y también a nivel de pesos y lo que está claro que es una de esas grandes candidatas para corredores de peso ligero peso de medio que buscan una zapatilla versátil zapatilla de armario para salir a entrenar a correr cada día nosotros lo aprobaremos igual que hemos hecho con las últimas versiones de la rider y te diremos cómo funcionan en rorroningreview.com gracias y hasta la próxima